Ya, comenzamos entonces. Primero que todo, buenos días. ¿Alguien que se haya quedado con alguna otra duda de matemáticas financieras que no hayamos resuelto ahora en estos cinco minutos iniciales? Si alguien después tiene una, me escriben un correo y se lo voy a tratar de contestar lo antes posible. Entonces, matemáticas financieras fue una herramienta para lo más importante que debe hacer un ingeniero comercial en la vida, evaluar proyectos. Y entonces, en esta evaluación de proyectos quizás lo vamos a segmentar en dos pedazos. Quizás ahora, hoy día, digamos, criterios de evaluación de proyectos, que quizás es lo más simple. La próxima semana vamos a ver complejidades en la evaluación de proyectos con vías útiles distintas, si las tasas cambian, etc. Y vamos a tratar de introducirnos en quizás lo más duro, que es construcción de los flujos de caja del proyecto. Entonces, si al final de, yo diría, la clase de hoy más el primer módulo de la próxima semana, deberíamos tratar de entender qué es la evaluación de proyectos, cuáles son los principales métodos de evaluación de proyectos, qué clases de proyectos existen y qué proyectos podrían volverse conflictivos o en qué casos se podrían volver conflictivos, que es lo que apunta el control de lectura del módulo. Entonces, la evaluación de proyectos, en el fondo, es una extensión de toma de decisiones de corto plazo de contabilidad 3, digamos. Conta de costos, conta táctica, gerencial, como le pusimos en la nueva malla, etc. Entonces, o al revés, uno está tratando ahora de tomar grandes decisiones, de invertir en una fábrica, de salirte de una línea de negocios, de cerrar la empresa, pero eso implica muchas más cosas que la decisión de costo relevante, ingreso relevante y chao, porque esa era una decisión de corto plazo, mañana. Lo que queremos ver ahora es una decisión de largo plazo. Entonces, involucra al menos, y por eso es que estuvimos tan concentrados en matemáticas financieras, el valor del dinero en el tiempo. Entonces, eso puede hacer una diferencia significativa. Entonces, lo que vemos como evaluación de proyectos, o en inglés, presupuestación de capital, es algo significativo, porque en el fondo, cualquier ingeniero comercial, independiente que se dedique a la finanza o no, debe evaluar si conviene hacer la campaña de marketing, si debe colocar más inventarios en una sala de ventas, si tienen que adquirir una fábrica o no, si reemplazar las máquinas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto es a lo que un ingeniero comercial se dedica a toda la vida. Si recordamos el caso de Stedman Place, hay un proyecto. ¿Compro o arriendo? Y no salió lo que no salió, que creo que era comprar. ¿Sí? Pero eventualmente uno dice, no, en otros casos te saldrá a rendar, depende de las condiciones. Entonces, en esas situaciones es lo que uno tiene que incorporar ciertas cosas. Para la empresa van a haber más factores, por ejemplo, tributarios. Pero nosotros sí vamos a definir una metodología clara de cómo debiera uno evaluar un proyecto bajo de qué ciertas perspectivas los inversionistas buscan que le presenten los proyectos cuando uno tiene una startup y quiere buscar capital semilla, capital ángel, ir a la Corfo, por ejemplo, etcétera. En esos casos, los inversionistas quieren mirar métricas. Y las métricas más utilizadas son las cinco que nosotros vamos a ver en esta clase. Profesor, ¿qué tiene que ver con el capital? Es porque en inglés el concepto es capital expenditures. Entonces, capital expenditures se refiere a adquirir activos de propiedad planta de equipo, intangibles, así como activos de largo plazo. ¿Entiendes? Entonces, como que es el símil. En inglés esto sería capital budgeting, literalmente presupuestación de capital, pero en español es más utilizada evaluación de precios. Son similares. ¿Se entienden? Porque al revés, si uno lo piensa como el balance de la empresa, el capital, se refiere a la deuda más el patrimonio. No todos los pasivos, la deuda más el patrimonio. Y entonces, ¿en dónde voy a invertir la plata que me dio el banco o que me dio los accionistas? Bueno, en maquinaria, en fábrica, en un activo intangible, una licencia, una concesión. No tengo idea, en algún activo. A eso se refiere la presupuestación de capital. ¿De dónde saco el capital para hacer el proyecto? Es lo que vamos a ver hacia la última clase cuando veamos bonos y acciones. Y más que valorizar los bonos y las acciones, nos vamos a concentrar en cómo funcionan los mercados financieros de bonos y acciones para ir a buscar esa plata en la grande empresa. Entonces, cuando uno está pensando en ampliar la fábrica, comprar un terreno, cambiarse de edificio, dar crédito a los clientes, cambiar el stock de inventario, etcétera, son las decisiones de largo plazo que nosotros estamos pensando. Para eso, nosotros vamos a aplicar cinco criterios de evaluación. El VPN, la TIR, el Payback, el Payback descontado, y el índice de rentabilidad. Cada uno de estos cinco criterios de evaluación de proyecto apunta a ciertas cosas distintas en la creación de valor o en la información de interés para los inversionistas. Entonces, nos vamos a enfocar dependiendo de las necesidades que uno quiera ver. Por ejemplo, cómo contribuye esto al valor de la acción. Entonces, partamos por el valor presente neto. El VAN, valor actual neto, o VPN, valor presente neto, es cuánta riqueza monetaria crea un proyecto hoy. Entonces, por ejemplo, si nuestro proyecto fuese adquirir un edificio que vale 600 millones de pesos y puede generar flujos de 50 millones durante 40 años, entonces, a una tasa de descuento apropiada del 8%, lo que uno tendría que decir es, mira, hoy invertí 600 millones. Desde el periodo 1 hasta el 40 me va a generar 50 millones anuales. Como es todos los años, el mismo monto. Aplico la fórmula de la anualidad durante 40 años y el valor presente neto me da menos 3.769.333. Entonces, lo que tú dices es que toda esta parte de acá te va a dar 596.236.67. Entonces, lo que va a producir eso es que, eventualmente, si yo voy a adquirir por 600 hoy, pero en valor presente, todo lo que me va a producir el edificio vale 596, ¿tiene sentido aceptar este proyecto o no? No. No. Sí. A ver, porque si no tengo quien va a invertir esa plata y generalmente otros proyectos me van a generar menos rentabilidad, pues es que me voy a convenir esta. ¿Hace como cuando usted decide invertir en las tasas negativas que a veces no son tan malas? Ya, es un buen punto, pero lo que pasa es que primero, y qué bueno que lo mencionas, primero estamos pensando en la empresa invirtiendo. Aquí nuestra óptica va a ser un poco más empresarial, menos personal. Entonces, estamos pensando en que las empresas normales, digamos, COPEC, no sé, es difícil que COPEC vaya a invertir en bono a tasa negativa, o invierte en bosque, o invierte en hacer nuevos servicios, pero no invierte en bono a tasa negativa. Los inversionistas institucionales que solamente se dedican a hacer inversiones financieras, es probable que vayan a eso. Entonces, primero reduzcamos las empresas que invierten en activos reales. en ese sentido, lo que estamos pensando es comprar máquinas, comprar cualquier activo normal, no bonos ni acciones. Pero además, ¿cómo sé si no hay otra alternativa? Bueno, la tasa de descuento es el costo de oportunidad. Entonces, tú ya sabes que con el mismo riesgo en otra parte podrías conseguir el 8% efectivo al año, o sea, ya no tengo problema de transformación de tasa. Ya sé que otro negocio similar a este me da 8%. Si en realidad no hay más negocio y entonces las tasas son muy bajas, entonces tú podrías decir, bueno, eso es 1%. O no, es más malo todavía, es 0,5%. Bueno, es por eso que cuando los bancos centrales bajan las tasas de esa forma, como por ejemplo hasta 0,5%, eso trata de incentivar la inversión en la economía y para las personas el consumo. ¿Entiendes? Porque en el fondo le bajo el costo de fondos. Los bancos normales le debiesen prestar más barato plata a la gente si es que le prestaron o a las empresas que sí le prestan. Y entonces, en ese caso, las empresas como tienen proyectos que son menos rentables, pero por el otro lado el pasivo le está cobrando menos intereses, quizás todavía es atractivo el proyecto. Entonces, y justamente va en la línea del siguiente criterio, porque en el fondo uno dice, mira, si me cobran 8%, este proyecto no da. Debería rechazarlo. ¿Por qué? Porque el valor presente de los flujos de caja neto de la inversión de 600 millones, por eso se llama valor presente neto, es negativo. Y entonces, eso crea nuestra primera regla de decisión. La regla del valor presente neto es simple. Si el VPN es positivo, acepto el proyecto. Si el VPN es negativo, rechazo el proyecto. Si el VPN es igual a cero, me da lo mismo. Como que renta 8 y yo en otra parte obtengo 8, así que en el neto queda igual. No mejoro ni empeoro. ¿Sí? O al revés, las acciones de esa empresa no suben ni bajan. Se quedan igual porque el proyecto no crea ni destruye valor. ¿Sí? Entonces, replanteemos el proyecto. Digamos lo siguiente. Si en verdad el edificio es probable que no se desmorone en 40 años, sino que te va a generar un flujo de caja a perpetuidad. Entonces, en ese caso, fíjense acá, estamos aplicando la fórmula de la perpetuidad normal, sin crecimiento, nada todavía. Flujo de caja partido por la tasa. Entonces, en ese caso, el proyecto genera 25 millones. Así que si la vida útil es más de 40 y es 80, 200, 500 años, el proyecto sí crea valor. Entonces, dependiendo de los supuestos que haga detrás del proyecto, podría ser buen proyecto, podría ser mal proyecto. ¿Sí? Entonces, esta es la regla general, teórica, del libro, si quieren. Ahora vamos a la realidad. Si ustedes tienen un proyecto con VPN igual a cero, ¿lo aceptan o lo rechazan? Lo rechazamos. Lo rechazo. ¿Por qué? Porque puedo buscar un proyecto que me deje de tener positivos. Depende, ¿no? Depende. Eso es lo que uno siempre cree, ¿no? Pero es que la empresa tiene 8.000 proyectos. Sí, pero imagínense cuántos proyectos puede ejecutar la empresa ahora. Depende de la situación de la empresa, entonces. por ahí podría ser. O hay veces nosotros después, ahora no vamos a mirar, pero después cuando hayamos análisis financiero vamos a decir, sí, listo, el proyecto se ve súper bueno, pero ahora no tengo de dónde sacar plata para financiar el proyecto. Entonces, la empresa, por ejemplo, podría hacerlo en cinco años más, pero ahora está ilíquida, no tiene liquidez suficiente, no tiene efectivo, los bancos le han limitado sus líneas de crédito, etcétera, etcétera. le es imposible conseguir el capital requerido para el proyecto. Esto no puede hacerlo, ¿entiendes? Tiene un presupuesto, algo que vamos a discutir hacia el final de la clase. ¿Sí? Entonces, la empresa dice, mira, podría, pero la realidad es que si yo tengo un proyecto que tiene valor presente neto, cercano a cero, en torno a cero, digamos, es probable que lo acepte. Inclusive, si este fuese negativo, porque, mire, si es cero, quiere decir que la empresa dijo, mira, mi otra alternativa costaba 8% y esta me renta 8% y esta da igual a cero. Pero, si yo no acepto este y salgo a buscar otro proyecto, implica más esfuerzo. Entonces, es bien probable que los gerentes en la realidad acepten los proyectos que tengan VPN igual a cero. ¿Por qué? Porque quedan igual, no quedan peor, pero no tienen que esforzarse en salir a crear nuevos negocios. Primera razón. Segundo, ¿ustedes quieren ser gerentes de una empresa que vende 100 millones o una que vende mil millones? La más grande. En finanzas 2, después en finanzas corporativas vamos a hablar del atrincheramiento corporativo, la creación de un imperio. Los gerentes no quieren ser el gerente de la empresa 2 en el rubro, la 3, quieren ser de la 1. Entonces, ellos dicen, mira, si no agrega ni disminuye valor, pero la empresa es más grande porque, digamos, sin proyecto tiene 100 millones en activo o 100 millones en venta y con proyecto tiene 1.000 millones en activo o 1.000 millones en venta, pero eso del valor para el accionista es igual, prefiero que tenga 1.000. Total, ahora la empresa es más grande, entonces tengo que gestionar más cosas, las utilidades, los bonos, etcétera, debieran ser distintos. O por último, tiro más pinta nomás siendo gerente de una empresa más grande. Esa es la realidad. ¿Se entiende? En el rango del valor presente, ese es un conflicto de agencia en el fondo, ¿sí? Entonces, inclusive eso podría pasar al rango de valor presente neto inferior a cero. Conflicto de agencia se refiere a que los dueños de la empresa son los accionistas, pero yo tengo 5.000 accionistas, 10.000 accionistas, no pueden ir todos los días a toda hora a la empresa. Entonces, los agentes o los accionistas delegan la responsabilidad, los principales o los accionistas delegan la responsabilidad en los agentes, en el gerente. Entonces, le dicen, mira, nosotros te contratamos a ti de CEO y tú toma todas las decisiones, pero si lo haces mal, te he hecho. Esa es la realidad. Entonces, el gerente intenta hacer lo mejor posible, pero nunca lo hace como si fuera accionista. Prefiere aumentar su sueldo que aumentar el patrimonio de los accionistas en algunas veces. Por ejemplo, si no corre el riesgo de que lo echen. Entonces, eso podría generar una distorsión o un conflicto de agencia. ¿Sí? Entonces, cuando tengo valor presente neto negativo, podría rechazar el proyecto en teoría, pero quizás lo acepte. ¿Sí? Por ejemplo, porque el valor presente neto cuantifica flujos de caja, pero tú podrías decir, mira, la Teletón, que acaba de pasar. ¿Quién fue el mayor donante de la Teletón? La Fundación Inclusic. ¿Estamos seguros? ¿Ven? Bueno, pero simplifiquemos. ¿Cuál fue el supermercado que donó más plata? El Yumbo. ¿Seguro? No. ¿Quién puede haber sido si no? ¿Auspiciador oficial de la Teletón? Unimark. Unimark. Pero ven que nadie se acordaba. Pues entonces, aunque haya donado 100 millones, 200 millones, 1.000 millones, no le trajo ni una venta extra. ¿Se entiende? Entonces, si yo veo el proyecto donación en malo, porque invertí 300 millones, claro, en una campaña de marketing que justamente ahora es altamente inútil. Si no, las principales marcas por eso lo hacen. Pero si no, VPN es negativo por todos lados. Pues nadie después de ir a eso dice, ah, no, yo voy a comprar Unimark porque donó más la Teletón. Voy al que tenga la fila más corta. ¿Se entiende? Entonces podría ser que hay cierta cantidad de proyectos, particularmente los que están asociados a responsabilidad social empresarial que tienden a tener valor presente neto o negativo. Entonces, distribuir con las comunidades cuando los proyectos son como polémicos, digamos, de energía, de minería, etcétera. O que tú hagas, por ejemplo, corridas. Entonces tú haces la corrida LAN, bueno, y eso nos hace que nadie se suba a un pasajero extra a un avión de LAN. O sea, con corrida o sin corrida quizás podría quebrar igual. Entonces, quizás ese tipo de proyectos con seguridad traen valor presente neto o negativo, pero le da otras cosas, le da posicionamiento, le da un valor a la marca, entonces te genera ciertos, digamos, cosas que no son cuantificables, que son más del tipo intangible, le dan otras cualidades. ¿Sí? Entonces quizás la empresa lo quiere hacer por algo que no se refleja perfectamente en el flujo de caja o te es imposible calcularlo en el flujo de caja, pero que la empresa lo va a hacer igual, quiere quedar bien con los proveedores, quiere quedar bien con los clientes, etcétera. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, miren, el estallido social, la discusión del sueldo ético, todas las empresas que subieron hasta el sueldo ético de 600.000 o encima de eso, las empresas que se acogieron al plan de 10x, que su gerente general o el que gana y más en la empresa nunca ganara más que 10 veces que el que gana menos en la empresa y muchas empresas se suscribieron a eso. Quizás eso no les produjo nada extra, nada, pero es una versión más intangible, más que apunta a otras cosas que, insisto, no son cuantificables. En ese caso, entonces, los proyectos que tengan un VPN levemente negativo, si usted me dice, no, es que este tiene menos mil millones, es un desastre de proyectos, no hay que hacer, pero si es menos uno, menos dos, menos cinco millones, capaz que todavía es una buena idea. ¿Sí? Entonces, ajá. ¿Y cómo usted cuantificaría todo eso del no mercado? No, es imposible. Por eso que ahí las empresas buscan otras cosas, otras métricas. Por ejemplo, los startups. Los startups dicen, ya, pues el VPN, no sé, mira, yo voy a hacer viaje a la luna. Chuta, ¿cómo hago un flujo de caja? Cualquier cosa que me pregunte es estar pensando, oh, podría ser, podría no ser, podría estar apuntando a cualquier parte. Entonces, hay muchas veces que las empresas que recién parten, los emprendimientos o startups, en realidad, sus flujos de caja son cualquier cosa, los inversionistas miran otras cosas. O sea, si alguien ha visto Shark Tank, ahí dice, va a ver qué márgenes, cuánto es el crecimiento en las ventas, listo. Son otras cosas, ¿no? Le dicen el BPR porque dice, oh, bueno, usted puede creer que va a vender 10 mil millones entre años, pero de ahí a que vaya a pasar eso es otras cosas. Entonces, esto podría ser complementado por otras razones. Entonces, ya, ¿quiénes son sus socios comerciales? Usted tiene un contrato de exclusividad, sí, eso podría asegurarte mejores retornos en el futuro, pero nada te asegura que eso vaya a tener valor presente neto positivo, en el fondo. Entonces, podría ser esencialmente que nunca puedas cuantificar eso. O, que mire otras métricas, por ejemplo, los startups miran algo que es el valor de retención del cliente. Entonces, dicen, mira, el cliente vale 100 mil dólares, por lo tanto, si yo invierto menos que 100 mil en retener a cada uno, entonces, bueno, sí, pero eso podría costarte que retenerlo, la inversión está al principio y el valor del cliente se genera al final, cinco años, diez años, etcétera. Entonces, al principio, tú tienes que posicionar la marca Uber, hacer unas campañas carísimas de publicidad, 5 mil millones de dólares y eso no te produce lo suficiente. Bueno, pero en algún momento debiera volverse esto rentable. O quizás nunca. Pero usted dijo que esas marcas como que no, en el fondo, como que no están generando casi nada, como que están puro perdiendo. Eso es, Uber, Rapi, puras pérdidas, puro flujo de cajas negativos. Pero al final es establecer como su marca y después empezar a generar dinero. Es que ellos no creen que lo están haciendo mal y piensan que el futuro va a ser harto mejor. Por eso en la siguiente clase vamos a discutir que obviamente aquí hay proyectos que parecen buenos en teoría y que pueden ser un desastre después porque en el fondo uno no quiere aceptar que se embarcó en un mal proyecto de inversión. Nadie quiere reconocer eso, pero podría pasar si la realidad es que hay más empresas que quiebran que las que salen a la bolsa. Entonces, los casos exitosos son menos que los casos no exitosos. Entonces, podría pasar que hagan malos proyectos. Lo que pasa es que debe ser sospechoso que si el proyecto es malo haya gente que le siga metiendo plata a ese proyecto. Entonces, por ejemplo, vapores. De que el grupo Luxich entró a la propiedad en el año 2010 le ha metido consistentemente algo así como 500 millones de dólares al año. Dices, pero la acción cuando ellos la compraron valía 220 y ahora vale 20 pesos. Pre-crisis del coronavirus. Quizá ahora ¿cuánto vale? Entonces, tú dices, podría ser que el negocio era malo. ¿Para qué le he metido 4.000 o 5.000 millones de dólares? Bueno, es que 500 millones de dólares al año no es tanto para el grupo Luxich. Es cierto, pero podrían embarcarse en súper buenos negocios, CCU, el Banco de Chile, y podría embarcarme también en malos negocios. Nadie es infalible aquí a que un proyecto que en principio parecía bueno, después en la gestión del proyecto se haya vuelto mal. Cambiaron las condiciones, fuiste muy optimista, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Por eso que, por ejemplo, las empresas lo que hacen después hace un análisis de sensibilidad y dicen, por ejemplo, ya, pues el VPN es positivo, pero si yo simulo que el precio, no sé, del cobre podría subir o bajar, ¿cuál es la probabilidad que el valor presente neto todavía se mantenga positivo? Y hago una simulación de 10.000 escenarios, una simulación de Montecano. Ah, ya, o podría decir, mira, ¿hasta cuánto podría bajar el precio del cobre para que tenga sentido mantener abierto el yacimiento? Y si no, ¿en cuánto cerramos? ¿O qué pasa si sube el costo de financiamiento y por lo tanto sube la tasa de descuento? Ah, ya si sube hasta 13, ya nos da el proyecto de este edificio, por ejemplo. Ya listo. Entonces, las empresas manejan esos escenarios para decir, bueno, concentrémonos en fijar el precio del cobre con derivados financieros, por ejemplo. Algo que se vea al final desfinanzado. ¿Sí? Entonces, tratan de mitigar esos riesgos, pero nada evita que tenga riesgo. Algo de riesgo tiene. Aquí no hay nada en la vida que sea libre de riesgo. Y el riesgo es que tú te embarques en un proyecto que se veía muy bonito en los números y que sea un asco después. ¿Sí? Entonces, en teoría vamos a ocupar esa regla. Si el proyecto tiene van positivo, lo acepto. Si tiene van negativo, lo rechazo. Pero la realidad es que podría ser de otra forma. Nosotros, además, nos vamos a concentrar en los proyectos privados de inversión. Es decir, la empresa acepta. La universidad piensa en cambiar el proyecto. La universidad piensa en comprarle tabletas digitalizador a todos los profesores. La universidad contempla hacer el edificio H. Listo. Ya. Ese es. Pero podría ser que hay otros casos en los que uno cree que debieran aceptarse proyectos con BPN negativo. ¿Qué tipo de proyectos con BPN negativo podrían aceptarse? ¿O quién? el Estado. Por ejemplo, construir hospitales. Construir camino en una ciudad rural que van a pasar tres pelagatos. Sí, pero es que si no tienen camino están totalmente desconectados. Bueno, entonces, en esos casos quizás hay que hacer otro tipo de evaluación. Evaluación social de proyectos. No hay un precio privado, hay un precio social. Entonces, icónico para Chile el puente del canal del Chacao. Entonces, tú dices, mira, en el canal del Chacao 700 millones de dólares parecía ser una inversión que no tiene sentido. Nadie lo quería hacer. El Estado tuvo que ofrecer una subvención para que alguien se adjudicara el proyecto y en realidad la gente de Chiloé no quiere mucho eso. Entonces, quizás nunca voy a recuperar esto, pero si alguien tiene una emergencia, digamos, de salud en Chiloé, tiene que ir a Puerto Montt, sí o sí. Entonces, debe haber conexión. Entonces, tú dices, en términos de los peajes que voy a cobrar, no da, pero el Estado podría ahorrarse plata en hospitales, podría ahorrarse costos de, no sé, contaminación, podría evitarse otros costos sociales que no le importan a la empresa, pero que sí le importan al Estado. ¿Sí? Entonces, evaluación social de proyecto es otro mundo. Nosotros no vamos a entrar en eso. Si alguien después va al Magister de Economía y Políticas Públicas, ahí van a estar con el profesor Rupan Silver en evaluación social de proyecto, y van a ver muchísimas cosas. Sí. Entonces, si no es el VPN el criterio más utilizado del mundo de evaluación de proyecto es la tasa interna de retorno. Y en el fondo, en vez de medir la creación monetaria en pesos, en dólares, en libres, en línea, en euros, lo que sea, mide la creación de valor en porcentajes, como una tasa de rentabilidad. Entonces, ¿la TIR qué representa? La rentabilidad promedio que tiene el negocio operacionalmente de los activos de independiente de cómo se haya financiado el proyecto. Entonces, la rentabilidad efectiva anual o mensual o lo que sea que obtenga solo los activos del proyecto es la tasa interna de rentabilidad. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se calcula vamos a llegar a eso? ¿Sí? Entonces, miren, hagámoslo de forma simple. Primero con la perpetuidad. Entonces, nosotros decimos, mira, invertiste 600, que es lo que estoy marcando con rojo, eso te genera 50 millones al año de perpetuidad y descontado a una tasa X te podría dar cero. Entonces, fíjense que matemáticamente estamos haciendo el cálculo del valor presente neto igual a cero. Esa es la forma matemática de calcular la TIR. La TIR es un criterio de selección o de evaluación de proyectos por sí solo, no necesita del VPN. ¿Sí? Entonces, tú vas a decir, bueno, esto es simple. Si yo tengo una TIR, perdón, si yo tengo un flujo de caja de 50, lo que me da es 50 sobre 600 a perpetuidad. Entonces, tu TIR es de 8,33%. Eso es. Y entonces, tú dices, mira, si el proyecto renta 8,33%, pero cuesta financiarlo 8, ¿debería aceptarlo o no? ¿Sí? ¿Sí? Listo. No. ¿No? ¿Por qué no? Porque me cuesta más financiarlo. No, pues cuesta 8 y me renta 8,33%. Ah, ya, al revés, entonces sí. Sí, ¿se entiende? Entonces, porque fíjense que además lo que quiere decir el inversionista es que va a tener esencialmente que pagarle a alguien. Pensemos en el puro banco, después podemos discutir que esto es una mezcla entre el banco, la utilidad de retenía, los bonos, la acción y todas las cosas raras. pero lo que uno trata de ver es que los inversionistas van a tener que deshacerse de algo, caja para pagar los intereses. Bueno, este proyecto por cada 100 que inviertes te da 8,33% y el banco te cobra 8. Entonces, lo que queda para el accionista es positivo o entonces debería aceptar. ¿Entiendes? No entendí cómo sacó los 8,33%. Ah, lo rayó acá. Dije, mira, yo invierto 600 y me genera 50 al año. Entonces, 50 al año sobre 600 a perpetuidad es 8,33%. Ah, ya. Gracias. ¿Entiendes? ¿Entiendes? Entonces, ese es el caso más simple en realidad porque el caso podría ser más complejo si tus flujos no son a perpetuidad. por eso yo cambié el proyecto, ¿sí? Después lo vamos a modificar. Voy a poner el caso de los 40 años y lo vamos a simplificar porque podría ser que el cálculo matemático sea más complejo para calcular la tasa interna de retorno. Perfecto. Pero, ¿cómo nosotros nos aseguramos de que los flujos sean todos los años los mismos? Igual el valor del dinero en el tiempo cambia. Sí, claro, pero no el flujo. Cambia la tasa, no cambia el flujo. Vaya, pero puede ser que sea menos rentable un año que otro. Sí, claro, o sea, aquí estamos suponiendo a perpetuidad. Por eso que si tú dices, bueno, es difícil tener un proyecto a perpetuidad a menos que sea como energía renovable, por ejemplo, que automáticamente se renueva. Pero si no, tú dices, bueno, yo voy a proyectar cinco años y en cinco años me dan una tasa promedio. Puede ser que un año me rente 12, otro año me rente 8, otro año 6, después 10 y en promedio es 8,33. ¿Se entiende? Sí, gracias. ¿Todos claros hasta ahí? ¿Dudas? ¿No? Ya, entonces, fíjense, si nosotros cambiamos el proyecto a que solo tenga dos flujos de caja, pensemos en esto, invierto los mismos 600 del primer año, pero lo arriendo por un año, les voy a poner acá, esto es en T igual a cero, invierto 600, el primer año me genera 50, el segundo año lo vendo el edificio, al tiro, 600 millones. ¿Sí? Entonces, lo compré en 600, lo arrendé un año y lo vendí en 600 el siguiente año, chao, eso es todo lo que me genera. ¿Sí? Entonces, para calcular el valor presente, vamos a decir, mira, esto descontado a un periodo, esto descontado a dos periodos, listo, y entonces la tasa que voy a despejar de ahí es la tasa interna de retorno. Fíjense que el concepto de interna tiene que ver con el proyecto, el proyecto te va a generar esto independiente de las condiciones de mercado, a diferencia de la tasa de descuento que depende del mercado, porque creo que lo decía Felipe al principio, bueno, pero si yo podría conseguir otra cosa en otra parte, bueno, eso es el mercado, ¿se entiende? Tu costo de oportunidad es obvio que tiene que venir del mercado, porque si no me compro un auto, el mercado de los taxis vale tanto, ¿listo? Entonces, tu evaluación es si voy a ahorrar más en taxi, entonces compro el auto, si voy a ahorrar menos, entonces ando en taxi, esa es la evaluación del proyecto, ¿se entiende? Entonces, aquí el costo de capital, costo de oportunidad o tasa de descuento es, si tú vas a tener que ir a buscar la plata al banco, a los bonitas, a un leasing, a una empresa de capital privado con tus socios, ¿cuánta plata quieren? 10% esa es tu tasa de descuento, pero ellos, ¿por qué quieren 10%? porque si ellos invirtieran en algo similar en otra parte, en condiciones de mercado, recibirían 10%, ¿se entiende? Entonces, esa es la lógica de la tasa de descuento. Entonces, ¿vas a ser una especie de costo de oportunidad también? Claro, por eso tasa de descuento, costo de oportunidad, costo de capital, es eso, es los flujos que están perdiendo. Entonces, tú dices, no, que no tengo nada que hacer, listo, el capital vale cero, pero si tú dices, bueno, por último voy al banco me están dando un interés muy grosso, pero, no sé, 0,3% al mes te hará algo así como un compuesto de 3,8, 4, y eso en estos días está bueno para el banco, está difícil, o sea, mire, ¿cuándo era, creo que, del martes después de clase una cliente a la consultora me estaba mostrando, mira, el BCI no ofrece todas estas formas porque le llegaban 750 mil dólares que habían ganado de un concurso y lo iban a tener invertido mientras se lo iban gastando en pagar sueldo, en hacer la inversión, etcétera. Entonces, encontraron un fondo que le rentaba 0,67% mensual, nominal, y yo le dije, cásate con ese y abrázate porque 0,67% al mes hoy en día es muy bueno. Yo después no le quise decir para embarrarle la onda, pero es probable que ella no obtenga esa rentabilidad de 0,67%, porque eso era lo que había obtenido en promedio, ¿entiendes? Es lo que discutíamos el martes de los fondos de pensiones, claro, han obtenido nominal algo así como 10%, porque era 7% real, más la inflación, pero que a futuro vayan a obtener eso es difícil, por no decir imposible, ¿entiendes? Entonces, lo que produce eso es que el costo de oportunidad provenga del mercado como tú dices, Felipe, y que el resto de tus flujos de caja, la rentabilidad, ese tipo de cosas provengan de la empresa. ¿Sí? Internos del proyecto, esa es la lógica. ¿Sí? Alguien que se haya perdido hasta ahí o avanzamos. ¿Sí? ¿Estás claro? ¿Seguro? Si no, me detienen. Entonces, fíjense, ¿qué vamos a hacer acá? Multiplico la ecuación que solo le puse dos flujos de caja para que mostremos como las situaciones fáciles de llevar a la matemática, digamos, en el papel, así tipo control. Entonces decimos, mira, voy a multiplicar a ambos lados por uno más latir al cuadrado. Entonces, fíjense que este por uno más latir al cuadrado, el otro lo multiplico por uno más latir y como estaba dividiendo, entonces quedó solamente arriba y el otro por uno más latir al cuadrado partido por uno más latir te queda sin eso. ¿Sí? Y al otro lado, como era cero, cualquier cosa por cero te va a dar cero. ¿Sí? ¿Qué es igual a cero? Ah, porque la lógica es que si renta X cantidad justamente no crea ni destruye valor. Entonces, matemáticamente es como si yo estuviera calculando el VPN igual a cero. ¿No fue una pregunta? ¿Entonces sería como la mínima tir que puede, o sea, que debería aceptar o que...? No, es la tir, esto es lo que renta. Ah, lo que renta, ya, ya. Claro, deberíamos pensarlo al revés, es el máximo pago que puede ofrecerle a los inversores y eso debe ser una mezcla probablemente entre los bancos, los bonistas y los accionistas. Ya. ¿Sí? Entonces uno dice, mira, si renta 7 y me cuesta 9, rechazo. Si renta 7 y cuesta 6, acepto. Ese es más o menos tu criterio de evaluación. ¿Sí? Entonces, surge de plantear que el VPN sea igual a cero, pero insisto que no requiere del VPN para utilizarlo, es la noción del VPN. Entonces, fíjense en la ecuación que quedó abajo. ¿Qué tipo de ecuación es? Vale. ¿Varul futura? No. Cuadrática. Cuadrática. Listo. ¿Cómo resuelvo la solución de eso? Buscando los puntos críticos. Ya, denme una ecuación. Yo tenía entendido que con... ¿B cuadrado? No era así. Caso. Menuz B más 2. ¿Por qué va a ocupar discriminante para resolver eso? Ah, porque es una ecuación cuadrática. A ver. Sí, entonces, como que me estoy haciendo de otra herramienta antes de que demos el criterio de la TIR para llegar a calcular el número. Entonces, fíjense que lo que te va a quedar acá es 1 más la TIR. Entonces, cuando el proyecto se ve de esta forma, porque si a perpetuidad es fácil despejarla. Si fuera un proyecto de un año, también es fácil despejarla porque te queda uno solo. Si un proyecto de dos años, todavía salvamos porque en el fondo este es A y el otro es X cuadrado. Voy a ir poniéndola acá al lado más extenso. Este es X cuadrado. B X más C. ¿Ven? Entonces, toma la forma de una ecuación cuadrática. Entonces, aquí están los discriminantes, los puntos, las soluciones factibles de esa ecuación cuadrática. Entonces, aquí ya te crea algo. ¿Cuántas TIR podría tener ese proyecto? Dos. Dos. Podría tener, ojo, no es que todos los proyectos tengan dos. Entonces, eso es lo que van a leer en el capítulo. Que en realidad un proyecto tiene tantas o podría tener tantas TIR como cambios de signos tenga el proyecto. Entonces, si tú tienes que invertiste 600, generó 200, después invertiste 300, después te generó 1000, capaz que tenga cuatro TIR. Y ahí ya va a ser más complejo. Simplifiquemoslo, tienes una TIR. ¿Sí? Voy a resolver esa ecuación entonces en la siguiente lámina. Fíjense. En ese caso, apliqué la ecuación con el más, con el menos, te queda incoherente. Porque es negativa, porque la raíz te queda negativa y no tiene solución. Por cualquier cosa es incoherente. En el caso coherente te da 425. Entonces, tú tienes que tu alternativa te renta 8. Que este proyecto te renta 425. ¿Lo hago o no lo hago? Eso es. ¿Entiendes? Entonces, rechazo. Listo. Entonces, la lógica es... Perdón. ¿Alguien dijo algo? ¿Se rechaza, profe? Rechazo. Yo, si es que lo pueden repetir que me perdí un poco. Ah. Yo tengo un... Mi alternativa es rentar 8%. Entonces, si no hago este proyecto seguro de que tengo 8%. Pero si hago este proyecto me da solo 425. Entonces, como me da 425, prefiero 8 o 425. Si la respuesta es 8, entonces quiere decir que rechazo este proyecto. Ya, perfecto. ¿Sí? Entonces, regla general. Si la TIR supera la tasa de descuento, acepto el proyecto. Si la TIR es igual la tasa de descuento, te da lo mismo. Si la TIR es bajo la tasa de descuento, rechazo el proyecto. Y ahí puedo hacer el símil con el criterio del valor presente neto que parece ser más simple. Es, si la rentabilidad del proyecto es más alta que la tasa de descuento, entonces el valor presente neto es positivo. Si la TIR es más baja que la tasa de descuento, entonces el valor presente neto parece ser negativo. ¿Se entiende? Entonces, fíjense. Gráficamente, voy a dibujar yo el perfil del BPN. Perfil del valor presente neto. Entonces, este es el gráfico más simple del valor del dinero en el tiempo. Esta es tu tasa de descuento porcentualmente. Este es el valor presente neto en términos monetarios. Sí, lo voy a extender hacia abajo. Entonces, cuando aumenta la tasa de descuento, ¿qué pasa con el valor presente neto? Baja. Baja. Listo. ¿Hasta cuánto? Depende de cuánto suba la tasa, ¿no? Ya, si sube hacia el infinito, a cero llegaría. No. A negativo. Negativo. Porque fíjense, pongámoslo en términos del edificio, nomás, para hacerlo simple. Invertí 600, y me da a perpetuidad flujos de 50, pero si la tasa de descuento es infinito por ciento, que por ejemplo, Venezuela, los bonos de Venezuela, cuando dejaron de pagar en mayo del 2018, y ya casi dos años en default, pagaban una tasa de 96.000 por ciento. Compongan esos tres periodos y ya les queda algo así como infinito. ¿Sí? 95.700 por ciento, una cosa así. Una cosa monstruosa. Entonces uno dice, bueno, si la tasa de descuento tiene de infinito, quiere decir que un bolívar fuerte que te paguen en un año, ¿cuánto vale hoy en día? Si te pagas un flujo de caja en un año más y la tasa de descuento infinita, ¿cuánto vale hoy? Menos de cero. 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 Eso es. Cero. Porque fíjense que cualquier cosa dividido por infinito te va a dar cero. Entonces tú vas a decir, tengo la inversión inicial de 600, pero todos los pagos de 50 millones valen cero, entonces esto va a caer hasta un punto. Hasta la inversión inicial. Lo voy a poner acá. Inversión. Inicial. Que como es una salida de caja, está en el eje, está abajo en el eje, en el fondo. ¿Sí? Y entonces fíjense que hay un momento en el que yo corto el eje que ahí justamente es cero. ¿Qué punto es ese? Por un punto premio. La TIR. La TIR. Listo. Un punto, Jorge. Gracias. Ese es el punto. ¿Se entiende? Entonces tú dices, en esa tasa, si el proyecto te cuesta, este es el costo de oportunidad o costo del capital. Lo mismo que renta, entonces yo entrego ocho y me pagan ocho, va, que es igual. Chao. Valor presente neto igual a cero. Entonces tu región de acepto va a ser esta parte de acá. y tu región de rechazo va a ser acá. ¿Se entiende? Por cualquier razón, por la regla que acabamos de decirle a TIR, si el proyecto renta más de lo que cuesta, entonces está en esta área. Si el proyecto cuesta menos de lo que, cuesta más de lo que renta, perdón, estamos en esta área. ¿Listo? Esa es la lógica. ¿Ok? Ajá. Espérate. Ese punto siempre va a ser hablado en tasas, jamás en montos nominales. ¿En qué estás pensando? Porque si me dicen que yo invierto 500 y después me van a devolver 500, eso no sería rentable porque pasaría tiempo y mi dinero se desvalorizaría. Es que ahí tu TIR sería cero, entonces es probable que el eje ese, tu curva sería como una cosa así. No, 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 sí, 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 pero lo digo, me refiero que esto jamás se va a ver en plata. El VPN se va a ver en plata, pues la gracia de la TIR es que no se vea en plata, que se vea porcentualmente. Ya, listo, será mi duda. Gracias. Porque, miren, esa es la gran ventaja de la TIR, entonces, por ejemplo, el capítulo, o sea, el libro dice, no, hay un capítulo que se llama ¿Por qué el VPN es lo mejor del mundo? Un capítulo completo solo dedicado a eso. Está bueno, pero la realidad es que las empresas no siguen así. ¿Sí? O sea, las empresas no ocupan eso de esa forma. Entonces, lo que ocurre es que la empresa lo que termina diciendo es, ya, está bien, pero para calcular el valor presente neto necesito un insumo muy potente. ¿Qué necesito para calcular el valor presente neto? ¿El monto? Necesito los flujos de caja, pero para actualizar los flujos de caja, ¿qué necesito? La tasa. La tasa. Entonces, eso es muy complicado para la empresa. Piensen que en Finanzas 2 nos toma unas 11 clases para que ustedes puedan calcular la tasa de descuento. Entonces, porque además hay una tasa de descuento para cada proyecto, entonces la universidad quiere hacer un edificio de un proyecto distinto a, por ejemplo, comprar los buses y dejar de externalizar el servicio, a comprar tabletas digitalizadoras para los profesores, a contratar a un profesor, tiene, no sé, 10 proyectos, 100 proyectos distintos y la universidad quizás no tiene una tasa de descuento. ¿Se entiende? Entonces, menos va a tener 10. Entonces, las empresas dicen más o menos, ya, pues, el más o menos es lo que le juegan contra. Entonces, en el fondo el VPN es súper bonito, pero funciona solamente para aquella empresa ¿Qué? No. No podemos ir. Ah, pero me puedo ir, me puedo ir igual. Pues, Maca. Ya. 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 Entonces, la empresa no tiene esos insumos, o entonces es súper bonito, pero para las grandes empresas que tienen un mega departamento, la otra la hacen así como al tanteo. Harto de intuición. Y por eso que algunos proyectos fallan, porque están evaluados pésimos, pésimos. Bueno, pero al menos la TIR te evita eso, porque en el fondo tú dices, mira, tengo un proyecto que te da 10 millones de pesos, o tengo un proyecto que te da 4.000 coronas noruegas, ¿cuál es mejor proyecto? Ni idea, porque no sé cuánto es el tipo de cambio. Habría que saber el tipo de cambio. Eso es. ¿Se entiende? Entonces tú dices, no, pues mira, tengo un proyecto que tiene una TIR de 12% y la otra tiene 10% de TIR. ¿Cuál es mejor? La de 12. La de 12. La que tiene más. Por eso que la TIR es el más utilizado en el mundo. Ojo, la TIR es así como utilizado por el 77% de las personas que evalúan proyectos en todas las divisiones del mundo. El BTN es utilizado por el 75%. Es muy marginal la diferencia, pero la TIR tiene esa ventaja porque tú le puedes decir a alguien, mira ya, ustedes son gerentes divisionales, le dicen, mira, la fábrica tiene que tener una rentabilidad de 10% al año porque nos costó 100 invertirlo. Fácil, pues invertimos 100, tuvimos 10% de rentabilidad objetivo, tenemos que hacer 10 millones como sea. Pero si yo le digo, oye, tenemos que sacar de PN positivo, chuta, ¿qué es eso? No, no sé. Es que no, pero ¿cuál es la tasa de descuento? No, ya, ahí transmitir esa decisión va a ser un asco. Como indicador de desempeño es muy complejo transmitirlo, en especial a los mandos más bajos de la compañía. Entonces, la TIR tiene esta versatilidad en el fondo. Es un porcentaje, los porcentajes son iguales en todo el mundo. Entonces, bueno, si renta 10% en dólares o renta 15% en euros, ya tenemos otro problema, pero al menos el porcentaje es un porcentaje en cualquier parte. ¿Se entiende? Es fácil de transmitir la TIR, no como el BPN que tengo que decirle, mira, es que los flujos de caja descontado, esta tasa compuesta, no, ya no, chau. Chau, los trabajadores no entender eso. ¿Entiendes? Es difícil, además, de transmitir a los inversionistas. Entonces, por esa razón, la TIR es marginalmente más utilizado que el BPN, pero ambos son los criterios más utilizados del mundo. Profe, tengo una pregunta. Joyce. Me queda una duda en la curva roja que usted hizo, no la entendí. Curva roja. Que era sobre el gráfico, esa curva roja. borráola. Era una pregunta de Felipe que quizás no contribuía a entender el fondo de... Era, ¿qué pasa si yo tengo un proyecto que invierto 100 y te devuelven 100? Renta cero. Bueno, es probable que el proyecto sea malo. En principio, ojo, quizás, Felipe, no lo pensé así, pero quizás si tú pensabas en las tasas negativas, como que rentar cero por ciento podría ser bueno. Pero, obviemos las tasas negativas un poco para simplificar la realidad. Gracias. Felipe, ahora sí. Profe, yo tenía una pregunta con la última slide que puse, que a qué se refería con el perfil del VPN. Ah, lo que acabo de dibujar, pues, ¿cómo se perfila el VPN en la medida que va aumentando o disminuyendo la tasa de descuento? Ah, era el grafiquito, entonces, ya. Gracias. ¿Tan cual? Profe. Agustín. ¿El VPN toma en cuenta como los costos administrativos de la empresa y hará cabo el proyecto o costos agregados? Todo eso, las externalidades negativas, por ejemplo, que si tú sacas Coca-Cola Live que hubo un tiempo, bueno, eso le quita mercado a Coca-Cola Live, que le quita mercado a Coca-Cola Cero y le quita mercado a Coca-Cola Normal, ahí tengo una externalidad negativa, porque canibaliza esos productos. Todo eso debe ser incluido en el cálculo del flujo de caja del proyecto. Es lo que nos vamos a abocar la semana subsiguiente. Va a ser. Si tu criterio no es cuánta plata agrega y no es cuánto renta, tu criterio podría ser de tiempo, o sea, no es monetario ni porcentual, es cuánto me demora en recuperar la plata. Eso es el payback o el periodo de recuperación. Entonces, te dice, mira, yo invertí 600 millones, esto me da 50 millones por año, entonces en 12 años recupero la plata. Ese es el cálculo del payback. No es nada más sofisticado que eso. ¿En cuánto me demora en recuperar? 12 años, listo. ¿12 años es mucho o es poco? Depende de la impresión que se haga. Eso es. Es mucho si tu proyecto es una impresora, porque una impresora no dura 12 años, pues quizá es poco si tu proyecto es una central hidroeléctrica. Entonces, aquí hay que matizar cuál es la vida útil del activo. si yo voy a recuperar la plata en 12 años y el activo o el proyecto duran 5, un asco de proyecto, pero si dura 40 o 50, capaz que tiene sentido. ¿Se entiende? Entonces, lo que hace aquí la empresa es generar una regla de decisión basada en un plazo de corte. Entonces, tú dices, mira, yo solamente acepto, por ejemplo, la Corfo, dice, 3 años. Si el proyecto se recupera antes de 3 años, le presto la plata. Si no, no, chao. Y muchos de los inversionistas ángeles y los startups tienen eso, tienen un inéxito option que dicen, mira, yo en 3 años saco toda mi plata. Si la empresa no es autosustentable ahí, chao, se acabó. No se puede sostener, yo retiro toda la plata y se acabó. Entonces, la empresa tiene que ser capaz en menos de 3 años de devolver la plata. Entonces, su criterio es más de en qué momento recupero la plata o tengo el Payback. ¿Sí? Es un criterio muy, muy, muy utilizado en los emprendimientos, muy utilizado en Japón por lo demás. ¿Entiendes? Porque tú dices, mira, porcentajes, pero 3 años. Ah, 3 años es algo que entenderían todos. Entonces, hagan lo que sea necesario para recuperar la plata en 3 años. Entonces, fíjense que puede ser fácil asimilarlo a otras alternativas. Si yo tengo que, que, recuperar la plata en 3 años, ¿cuánto necesito rentar por año? Para recuperar toda la plata en 3 años, 100% en 3 años, ¿cuánto necesito rentar al año? ¿23%? Más o menos. ¿Entiendes? Quitemos el efecto compuesto de esto, 100 partidos por 3, tengo que rentar 23% al año. ¿Se entiende? Que no está tan lejos de la tasa de descuento que se le aplica a los startups. Quizá hoy en día un poco más bajo, pero en general, cuando yo le evaluaba hace 5 o 6 años de startups, va a partir 30%. Eso era lo que, entonces, de ángeles, no tienen mucho a esos tipos de inversionistas. Si no renta 30%, chau. Algunos le aplican 40%, etcétera, entonces, es complejo. ¿Sí? Por eso que algunos emprendimientos que han trabajado, vienen que el banco te da una línea de crédito en la que te aforra porque estoy sobregirado. Los inversionistas esperan 30%, entonces, el negocio es súper bueno, pero no renta 80% al año, se va a ahogar. ¿Sí? Pero tu regla general... Perdón, alguien dijo algo. ¿Profi? Felipe. Entonces, por lo que entiendo, todos estos métodos que nosotros estamos viendo los criterios, ninguno es excluyente del otro. Todos por lo general se ocupan al mismo tiempo. Es cierto. Se ocupan al mismo tiempo. O sea, porque miren, en el fondo, y eso es lo que vamos a ocupar para cerrar la clase cerca de la 11.5, vamos a decir, mira, tú cuando tomas un... inicia un proyecto igual es un salto al vacío. Entonces, nadie quiere tirarse ese piquero sin tener paracaídas, sin tener un colchón, abajo, etcétera. Entonces, mientras más criterios de evaluación de proyecto ocupes, más seguro estás de que el proyecto no fracase. Nada te lo asegura, pero al menos reduces la incertidumbre porque dices, mira, el proyecto se recupera rápido, tiene VPN positivo, tiene una TIR que supera por mucho la tasa de descuento. Entonces, por eso que el perfil del VPN puede ser una buena alternativa, porque en el fondo tú dices, mira, si mi proyecto está como por aquí, o el margen es poco, pero si mi proyecto está por acá, mira, podría subir mucho la tasa de descuento, bajar mucho los flujos de caja y todavía tengo todo este colchón y no me doy un porrazo, no hice un proyecto malo, nadie me va a venir a retar. ¿Entiendes? Entonces, por eso que tratan de evaluar la mayor cantidad de los factores, pero aún así, todo lo que pueda simular no es lo que va a pasar en el proyecto. ¿Se entiende? Entonces, ¿podría complementar todos los criterios de evaluación? Sí, perfecto, eso es lo que tratan de hacer las empresas. O sea, lo que más hacen es que hay al menos un 90% de las empresas que ocupan por lo menos dos criterios de evaluación de proyectos. Nosotros vamos a ver estos cinco, la próxima semana vamos a ver uno más, pero en realidad criterios de evaluación hay 20, 30, entonces está la tasa de rendimiento contable promedio, la razón, costo-beneficio, etcétera, y las empresas podrían diseñar indicadores que a ellos les sirven, el valor económico agregado, el EVA, el ROIC, hay más criterios. La empresa puede ocupar todos los que quieran, lo que pasa es que si te va a demorar 10 meses en tratar de calcular todo para un proyecto que va a durar cinco meses, no tiene sentido. Si vas a construir una central hidroeléctrica capaz que te conviene evaluar el proyecto un año, por lo menos, depende de la complejidad del proyecto. Entonces, ¿cuál es tu regla de decisión? Si se recupera más rápido que el plazo de corte, se acepta el proyecto. Si se recupera justo en el plazo de corte, te es indiferente y si se recupera después del plazo de corte, entonces se rechaza el proyecto. ¿Sí? Esa es la lógica. Entonces, lo que nosotros vamos a decir es, mira, ¿cuánto es el plazo de corte? Ni idea. Cinco años, cinco años. Die años, die años. Lo que ustedes decían. Esa es la lógica. ¿Sí? Entonces nosotros decíamos acá, mira, tengo los 50 millones sobre los 600 millones, listo, me recupero en 12 años. ¿Sí? Entonces fíjense que si digo ya, recupero en 12 años, voy a mantener ahí la regla del payback. ¿Qué cosa no está considerando el payback? Que algo fundamental para la finanza. ¿La inflación? ¿La inflación? La inflación para partir. ¿Qué más? La plata. ¿Qué plata? Porque la plata sí está considerando. Invertí 600, te pagan 50, lo recuperaste en 12 años. Lo que voy a ganar. Eso, 50, eso es lo que voy a ganar. Pero si yo gano, digamos esto, mira, si yo, el proyecto dura 15 años, 20 años inclusive. ¿El valor del dinero en el tiempo? El valor del dinero en el tiempo. Porque si dura 20 años, a 50 aún así es malo. O sea, miren, ahora que ya entendemos el payback, pensemos en el proyecto original. El proyecto original, si yo lo evaluaba a 40 años, te daba valor presente neto o negativo. Entonces, ¿recuperé mis 600 millones en 40 años? No. Entonces, fíjense que al menos aquí hay dos características. Primero, el proyecto, el payback normal no considera el valor del dinero en el tiempo. Segundo, estas son las desventajas del payback. Segundo, tiene un valor que en realidad no está, digamos, que el valor no está traído a valor presente o no considera el valor del dinero en el tiempo. Pero además, tiene otra desventaja. Tú podrías decir, mira, yo voy a evaluar esto hasta el momento en que recupera la plata. Entonces, tú vas a decir, mira, este proyecto recupera en 12 años y yo quería aceptarlo en 10. Rechazo. Pero, podría ser que del año 13 en adelante te genere 400 millones de pesos. Entonces, el tercer problema del payback como criterio de evaluación es que no considera los flujos de caja que estén más allá de ese periodo de corte. ¿Cuál es el segundo? De nuevo, repito. El primero es que es subjetivo, no es objetivo porque el plazo de corte lo escoge cualquiera. El segundo es que no considera el valor del dinero en el tiempo. Y el tercero es que no considera los flujos de caja más allá del periodo o el plazo de corte. ¿Sí? Tres razones. Entonces, podemos subsanar una fácil. Payback descontado. Listo. Que hace lo mismo que antes pero traído a valor presente. No hay una fórmula para el payback. El VPN es la inversión inicial en negativo más el valor presente en los flujos de caja. Listo. La TIR la ocupamos para despejarlo de algo que igualara el valor presente igual a cero. Pero el payback no tiene una regla porque tengo que ir probando. El año uno recuperé. no, no recuperé. El año dos recuperé. No, no recuperé. Y tengo que ir de esa forma. ¿Se entiende? Entonces, la única diferencia acá que podríamos decir, mira, tratemos de plantearlo originalmente. Originalmente dijimos, mira, invierto 600 millones y lo que quiero hacer es que los 50 millones que recibo al año se conviertan en N años descontado al 8% en 600 millones. Entonces, lo que tengo que calcular es cuántos años significa eso. Voy ahí, aplico logaritmos natural, etcétera, que da 42 años. Y es lógico porque acabamos de volver atrás y dijimos, no, no recupera en 40 años. Recupera en 42 o en 40 años era un mal proyecto, digamos. ¿Se entiende? Entonces, lo que uno tiene que tener ahí como criterio de claridad es que la empresa solamente va a estar velando por aquellos proyectos que renten suficientemente rápido. Es otro criterio. Tuviste valor presente neto monetario, tasa interna de rentabilidad o TIR es porcentual y ahora el payback, tanto el sin valor del dinero en el tiempo como el con valor del dinero en el tiempo es en términos de velocidad, de timing, de tiempos en el que recupero mi inversión inicial. ¿Sí? Entonces, nosotros consideremos ahora que el proyecto es algo más complejo. Pensemos que invertimos 100 millones hoy en día y que eso te va a generar 30, 40, 50 y 60 millones al final de cada año y tu tasa de descuento es de 15%. ¿Cuál es el payback? Y entonces, haciendo esto vamos a terminar la clase de hoy en día. Entonces, miren, voy a borrar los circulitos que hice. ¿Sí? Entonces, ¿cómo voy a traer a valor presente si no son uniformes los flujos de caja? Bueno, voy a decir, mira, el primer año el proyecto me debía 100 millones. Estoy aquí. Me pagó 30 y mi costo de oportunidad durante un año fue de 15%. 100%. Entonces, me falta por recuperar en valor presente 73. Siguiente año me debe 73, me pagó 40 millones el proyecto y está dos años en el futuro. Entonces, lo traigo a valor presente por dos periodos. Me faltan por recuperar 43 millones. Tercer año hago lo mismo. Tengo los 43, me paga 50 y tengo descontado estos tres periodos. Me faltan 10 por recuperar. El cuarto año me paga 60 que en valor presente es más que 10 millones 791, 481. Entonces, recupero el cuarto año. ¿En qué parte del cuarto año? En 0,31. Digamos, en abril de ese año. Listo. Entonces, podríamos decir que el payback que es de 1, 2, 3, 0,31. 3,31. ¿Sí? ¿Por qué? Ajá, perdón. El título del año 4. ¿Por qué lo divide los 60 a partir de... Ah, porque si yo dijera el 60, digamos que me da 40 millones y yo solo me faltan por recuperar 10, ya recuperé esos 10. Entonces, en alguna parte del año, no es que se tome el año completo para recuperar, en alguna parte del año y ya recuperé la plata. Ya, perfecto, gracias. ¿Sí? Entonces, aquí viene la discusión de cierre. ¿El proyecto tiene un payback de 3 o de 4 años si yo redondeo esto? ¿3? ¿3 y 3 meses? ¿3 y 3 meses es porque tiene 3,31? Pero si yo le borro esto, esta discusión la tuvimos con el coordinador, etcétera, con otros profesores. ¿Cuatro años? ¿Cuatro años? No es aquí redondear si yo redondeo en el Excel el 3, pero aquí necesita la lógica. Porque tú dices, ¿a los 3 años recuperé la plata? No. No, pues te faltan 10 millones. Entonces, el payback no es 3, es 4. O sea, si yo recupero es en el año, en alguna parte el 4, entonces lo más lógico es que tú digas es 4. Aquí no es redondear los decimales, aquí es lógica económica, financiera, empresarial. ¿Se entiende? Entonces, al año 3 no recuperé, entonces es 4. No es como 3,31. Lo que pasa es, y ahí fue nuestra discusión, es que algunos profesores decían, pues es 3 o es 4, no es 3,31. Sí. Uno de nuestros supuestos en evaluación de proyectos es que todos los flujos de caja llegan al final del año. Porque alguien me dice, mira, es que estos 30 millones no caen del cielo el 31 de diciembre, se generan todos los meses. Sí. Pero el que yo considera que llegan al final del año, lo que produce es que estén castigados lo máximo posible. Entonces, si yo los recibiera todos los meses, solamente podría ser mejor el valor presente neto. No podría ser o el payback o la tira. ¿Se entiende? Entonces, lo estamos evaluando en la peor situación posible. Si aún así es bueno el proyecto, entonces, repito lo que dijimos antes, tengo más seguridad o menos incertidumbre de que el proyecto vaya a ser malo cuando realmente se implementa. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Por qué tomamos números enteros de año? Profe, pero esto se hace solamente como para poder comparar entre opciones, ¿o no? Sí, claro. O sea, tomamos números enteros de año porque la gente podría decir, no, pues yo, a mí la empresa, por ejemplo, me paga dividendo una vez al año. Entonces, ¿cuándo me va a empezar a pagar este proyecto? ¿El año 3 o el año 4? El 4. Esa es una razón. Y lo que decía tú, en Jamín, sí, es para comparar proyectos. Porque la empresa siempre tiene un capital limitado, porque eso es lo que vamos a ver en la próxima clase. ¿Qué pasa si yo tengo una restricción de capital? Y vamos a abrir con esa pregunta en votación las próximas. Profe, ¿no caché cómo sacó los 3,31? Fui contando. ¿El primer año recupera? No. Entonces, el primer año se demora. ¿El segundo año recupera? No, todavía le faltan 43. Dos. ¿El tercer año? No, todavía le faltan casi 11 millones. Tres. ¿Y el cuarto año? Sí, sí recupera. Ah, ya, ¿en qué momento? Y ahí dije, lo que me faltaba por recuperar partió el valor presente de lo que me pagaron y eso es 0,31. Por lo tanto, eso produce que me recuperen tres años y esa fracción, 3,31. Ah, ya, gracias. No hay de qué. ¿Todos claros? ¿Más dudas? ¿No? No, claro. Así de todo entonces. Que estén bien, que tengan buen fin de semana. Chao, profe, gracias. Chao. 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 Chao, profe. Chao, chao. Chao, profe. Chao. 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 Chao.